¡Vamos a apoyar a Cristina y bueno, vinimos a festejar la próxima recuperación de YPF y vamos a reventar Vélez! Estamos movilizando nosotros desde Jujuy, vinimos en tres colectivos y están movilizándose absolutamente todos los compañeros de Levita de todo el país así que nosotros esperamos entre 30.000 y 40.000 compañeros en Vélez. Como siempre, como hace cuatro años, estuvimos el año pasado en Huracán y el anterior pasado en Ferro ahora como siempre acá en el estadio de Vélez acompaña a Cristina entendemos que la convocatoria es masiva, 70.000 personas y entendemos que vienen 140.000 Venimos en respaldo al proyecto nacional y popular y también luchamos por la integración latinoamericana en apoyo a la presidenta Cristina Estamos en plan ascenso y pretendemos seguir apoyando a este proyecto para seguir avanzando La verdad que la vamos a pasar re bien, queremos escucharla, queremos ver qué es lo que nos va a decir de todos estos cambios que hemos estado viviendo, que nos habla a nosotros, a los jóvenes directamente Venimos a apoyar a esta gestión, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y bueno, con el legado que nos dejó Néstor, pensamos seguir profundizando este modelo de gobierno que creo que es el que tiene más llegada a los sectores más humildes La expectativa es profundizar esto y estamos viendo que Cristina no nos ha decepcionado con la ley de YPF y con las nuevas medidas que se piensan tomar es lo que Néstor quería, profundizar este modelo y esperemos que así sea